muy buenas como estáis espero que estéis estupendamente ya estamos de vuelta por fin hace una semana que acabaron los juegos el tiempo de adaptarme al horario descansar un poquito porque está o con los juegos al 200% he tenido visita en casa también hemos tenido esta ola de calor impresionante sobre todo aquí en el sub apegado que no vea pero bueno ya estamos de vuelta con otra serie que voy a hacer 11 por década no empiezo en la en el principio de la historia del fútbol empiezo en la década de los 50 como estáis viendo en el título después de la segunda guerra mundial ya cuando hubo como un primer cambio en el fútbol que es más parecido a lo que conocemos hoy en día comparado con por ejemplo los de finales del siglo 19 y demás entonces empiezo por los 50 y ya iréis viendo la evolución algunos pensaréis pero aquí en coño voy a conocer yo de los años 50 así si ha seguido un poco el fútbol si sigue un poco el fútbol aunque sea de lejos algunos nombres te sonarán seguro ya y ahora lo vas a ver recordar que la década de los 50 va del 1 de enero de 1951 al 31 de diciembre de 1960 no es que lo diga yo es que es así lo podéis buscar en internet y bueno dicho esto pues vamos ya con el 11 mi formación será un 442 con dos bandas muy banda porque en los años ahora ya menos pero ante los los extremos o los bandas era muy puro de muy pegado a la línea sabéis lo que os digo no pero bueno como siempre vamos primero con el portero y bueno voy a decir el palmaré de cada jugador más o menos no por encima pero sólo 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 de la década de los 50 a lo que hicieron en la década de los 40 de los 60 de los 70 si alguno llegó lo que sea no cuentan en este vídeo es sólo de los 50 entonces mi portero sería lev yashin por supuestísimo quien si no ganó cuatro ligas de la unión soviética campeón olímpico en el 56 ahora que están tan de moda los juegos olímpicos y era una época en la que sí que iban los mejores no como ahora que van sus 23 y demás cuatro veces el mejor portero del mundo fue campeón de europa en el 60 la primera eurocopa de la historia siendo el mejor portero y bueno es el único portero balón de oro aunque eso no lo hizo en la década de los 50 pero bueno sea uno de los mejores porteros de la historia lateral derecho tendría a yalma santo que en la década de los 50 ganó muchos títulos en brasil fue campeón del mundo en el 58 estuvo en el equipo ideal del mundial tanto del 54 como del 58 y de lateral izquierdo pues su hermano no la pareja santo nilton santo cuando habla de un santo tiene que hablar del otro y bueno el palmaré colectivo exactamente el mismo porque jugaron prácticamente toda la vida juntos y a diferencia del hermano él no estuvo en el once de del mundial del 54 pero sí que estuvo en el once mundial del año según la revista world soccer que era como la revista principal por aquel entonces la que todo el mundo leía y demás en el año 60 mi pareja de central estaría compuesta por billy wright que ganó tres ligas con el wolverhampton fue una vez el futbolista del año en inglaterra y fue segundo del balón de oro en el año 57 el inglés y para acompañarlo josé santamaría el uruguayo que ganó cinco títulos contra con el madrid perdón entre ellos tres copas de europa y él también al igual que nilton santo estuvo en el once mundial del año según la revista world soccer en el año 60 en el centro del campo mis dos organizadores los dos que llevarían el ritmo del partido serían didi que ganó muchos títulos en brasil y con la selección ganó el mundial del 58 siendo elegido el mejor jugador del torneo y para acompañarlo tendría por supuestísimo a don alfredo di stefano uno de los mejores jugadores de la historia ganó 12 títulos con el madrid en la década cuatro ligas y cinco copas de europa cinco veces fue el pichichi de la liga una vez el máximo goleado de la copa de europa estuvo en el once mundial del año según world soccer en el 60 que como habréis podido comprobar en el 60 fue la primera vez que world soccer hizo un once mundial del año por eso no hablo de los años anteriores y bueno fue dos veces balón de oro en el 57 y en el 59 esa pareja no que no funcionó en el madrid porque distéfano no quería otro número 10 no quería a otro líder en el centro del campo al lado suya didi distéfano pues aquí se van a tener que joder sobre todo distéfano porque sería mi pareja en el centro del campo de mi once de la década de los 50 y luego por las bandas tendría por la derecha a garrincha que es uno de los mejores jugadores de la historia uno de los mejores brasileños de la historia sabiendo lo que lo que supone brasil en el fútbol uno de los mejores extremos de la historia también ya conocéis la historia la he contado alguna vez tenía una pierna un poco más corta que la otra y eso en vez de perjudicarlo a perjudicaba a los defensas porque los engañaba no sabían por dónde le iba a salir ganó muchos títulos en brasil en la década por supuesto una vez fue el mejor jugador de la liga y él también fue campeón del mundo en el 58 y por la otra banda por la izquierda en este caso pues otro de los mejores extremos de la historia otro de los uno de los mejores jugadores españoles de la historia paco gento que tiene exactamente el mismo palmaré que distéfano en la década porque jugó en el madrid jugaron juntos en esa famosa delantera y además él también estuvo en el once mundial del año según la revista world soccer en el año 60 y arriba tendría a sandor coxis que en la década ganó tres ligas en la liga húngara con el barça ganó cuatro títulos entre ellos dos ligas ganó el oro olímpico en el 52 lo mismo que he dicho antes con levyashin en el 52 también iban jugadores profesionales iban los mejores entonces tiene ese mérito finalista del mundial del 54 donde fue el máximo goleado con 11 goles el segundo o sea el récord de goles en una edición es just funten en el 58 con 13 pues el segundo es coxis con 11 en el 54 fue el segundo mejor jugador y luego pues por ejemplo fue una vez top 10 del balón de oro y fue el mejor futbolista húngaro en el año 54 siendo el año 54 el mejor año de la historia del fútbol húngaro o sea eso ya coloca a sandor coxis a un nivel bastante potente no y para acompañarlo pues su compañero de toda la vida su compañero de la selección feren puskas compartía la delantera con congento y dicefano en el madrid una de las mejores delanteras de la historia es uno de los mejores nueve de la historia ganó ligas en hungría en la década ganó dos copas de europa con el madrid que es lo que le dio tiempo cuando llegó porque llegó bastante tarde por supuesto oro olímpico en el 52 finalista del mundial en el 54 fue elegido el mejor jugador del mundial estuvo en el once mundial del año de según world soccer en el 60 fue el mejor jugador del mundo según la revista world soccer también en el año 53 fue una bpc de la liga un haber máximo goleado de la copa de europa uno de los mejores goleadores que ha dado el fútbol en su historia pues hasta aquí el vídeo gente espero que os haya gustado muchísimas gracias por verlo decirme qué os parece esta idea de hacer 11 por década ya sabéis que el próximo pues será obviamente el de la década de los 60 vamos por orden nos vemos pronto un saludo